El viejo pasó antes del día que te fuiste Y aquí supe que en la despedida Ocho de Cristo Y no cabe ya que otro se ve para su viejo A ver las canciones que le dijeron los dianos Todos los sentimientos nos mandaste a mi mal Quisiste consolarme y te dijiste yo te amo Desde el coce no supe que sería mi amigo viva Desde el coce no supe se hubo bien organizados Los amigos del pueblo preguntaron si venías Llorando de mi espalda que los pudiera ser mal Ayer te regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si no me olvidaste Me marcharé con los ojos amados Y después me preguntaba luna Me dio la espalda y intentó contarse Hasta el luna sabe que me amaste Hasta el luna sabe que me amaste Y vuela, vuela, vuela Vuelve conmigo Ven, suena, suena, que el mundo es tuyo Y ya no puedes poder conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! Y no te quiero Es mi parte y tu padre de mi amor Que te quiero Pero no te voy a dar mis palabras Para decirte Les voy a daré por ti Siempre que se me sos Y en tu hora de ir por ti Estar tus pies de cachalos Que yo no lo sentí Cuando te levantes más tú Y ahora te vuelves en los brazos Y me pregunto si a un rey Que me salgo de mi bien Y si tu memoria vive Que amor de tantos ojos Porque no me sientes Y yo que mi amor de su vida Y yo que mi amor de su vida